bienvenidos a un nuevo vídeo de super smash bros ultimate que iba a hacer aparte del dlc de kazuya porque por fin hoy ya están desde hace unos días ya están oficialmente los espíritus de de arthur y sofía en el tablero hasta ahora hay que recordar que sólo se podían conseguir a arthur mediante cosan goblins y a sofía mediante persona 5 ahora a ver si sale ahí está sofía allá vamos a por ella de rote luchador principal para ganar rival de metal allá vamos a por sofía aquí tengo a mi carondorf un ch hombre que bueno vale hora de disparar chas oyea tenemos ahí a sofía por fin todas estas recompensas ok he tenido serios problemas para encontrar a arthur y espero conseguirlo en esta ocasión porque si no madre mía la que se me avecina vale hay que luchar al derrotar al principal y aparecerá un ridley en medio de todo ole ahora a por todas se mueve muy rápido así que yo romperé la barrera y usaré el barrera lenta para no tener que gastar puntos ole ahí está por fin arthur de gauza goblins además consigo uno de sólo primarios y vuelvo a tener todos los espíritus presentes sin contar por supuesto el nuevo de monster hunter stories 2 que se no sé si podrá hacerse con la demo pero la demo ya no va a estar disponible ay pero que hace si en todos los sets siempre hacen lo mismo adri siempre hacen lo mismo y ahora vamos a verlos por fin a mis dos nuevos espíritus tras tanta espera de las narices ahí están sofía arthur arthur sofía genial mil cuatrocientos sesenta y seis y mil cuatrocientos sesenta y siete están en mis manos bueno amigos espero que os haya gustado este pequeño vídeo de super smash bros ultimate de la llegada por fin de los espíritus de sofía y arthur hasta la próxima chao y